Hola que tal mis bellas artesanas de listón de México y del mundo entero Antes de iniciar con la lista de materiales me gustaría enviar saludos al país de Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y por supuesto a mi hermoso país de México Muchísimas gracias a todas ustedes por sus hermosos y bellos comentarios que me motivan mucho para seguir trayendo contenido aquí al canal Y bueno seguimos con esta hermosa tendencia y vamos a aprender a realizar este hermoso y bello moño Estamos en la tendencia coquetona y este moño realmente queda precioso, súper bonito Yo lo estoy realizando en color sólido pero tú puedes hacer una combinación de colores Vean, si no tienes este material pues te invito a visitar la página de BMM Lucecita Yeret Así nos encuentran en Facebook por si necesitan material para realizar sus hermosos y bellos moños Vámonos con la lista de materiales y vamos a estar trabajando con listón de 2.5 centímetros de ancho Voy a estar utilizando dos piezas de 2.5 por 25 centímetros de largo Aquí en pantalla te dejo las medidas Son dos piezas de 2.5 por 25 es para nuestro muñito principal Una pieza de 2.5 por 44 centímetros Esta pieza es para la tira de nuestro muñito Vamos a utilizar una pieza más de 1 centímetro por 70 centímetros de largo Vean, 1 centímetro, no sé si alcancen a notar 1 centímetro Vamos a utilizar dos piezas más de 1 centímetro por 44 centímetros de largo Una pieza más de 4 centímetros por 27 centímetros de largo Recuerda que esta pieza la podemos sustituir por listón de encaje O algún listón que tengas por ahí transparente O el listón de tu preferencia Voy a utilizar una pieza más de 4 centímetros por 7 centímetros del mismo listón Para lo que sería la parte de en medio Voy a colocar una pinza de 6 centímetros y medio Y lo primero que voy a hacer es sellar bien mi listón de 25 centímetros Una vez sellado voy a estar colocando pegamento en los extremos Y vamos a hacer nuestros círculos o cilindros No sé cómo lo conozcas tú Y realmente está súper fácil este modelito Voy a pegar ambos extremos dejando más o menos 1 centímetro de distancia En mis dos piezas Una vez que están bien pegaditas Voy a hacer este movimiento de arriba hacia abajo a dirección de la parte de en medio Y voy a estar sujetando con una pinza Lo mismo voy a realizar en mi segunda pieza Voy a estar sujetando de igual manera con una pinza Para que ustedes vean cómo quedan nuestras dos piezas Ahora voy a tomar mis piezas Y voy a introducir una dentro de la otra De esta manera como en forma de X Y voy a estar acomodando muy bien en esas orillas En los lados laterales mi listón Tiene que quedar de esta forma Listo Voy a tomar mi pieza de 27 centímetros En este caso es este hermoso listón Y voy a estar colocando B7000 en un extremo Porque de igual manera voy a formar un círculo con esta pieza Recuerda que si no tienes este listón Podrías sustituirlo por algún listón de encaje que tengas por ahí O algún pedacito de tela transparente Una vez que ya está bien pegadita la orilla de nuestro listón Vamos a estar colocando esta orilla donde pegamos La vamos a estar colocando con la orilla donde pegamos nuestras primeras piezas Voy a quitar estas pinzas Y ahora sí voy a hacer este movimiento otra vez de arriba hacia abajo a dirección de la parte de en medio Con todas mis piezas Y voy a voltear del lado del frente Voy a acomodar muy bien Y en esta pieza vamos a estar realizando 6 puntaditas De esta manera nos tiene que quedar Vean Y voy a estar realizando 6 puntaditas pequeñas En esta pieza Estoy acomodando muy bien ese listón Y voy a dar las puntadas Y lo voy a colocar en cámara rápida Para no hacer muy largo el video Una vez que ya están las 6 puntaditas Voy a jalar mi hilo Y se forman 3 pliegues en la parte de en medio Voy a dar unas 2 vueltecitas Y una última puntada De esta manera tan bonita se tiene que ver nuestra pieza Y aquí solamente doy la última puntada Voy a cortar y voy a sellar Listo Vamos a darle cariño Y de esta manera queda nuestra pieza Vean Ahora vamos a trabajar Con nuestra pieza de 44 centímetros Voy a doblar mi pieza a la mitad Y voy a estar marcando Lo que sería la mitad de mi pieza Voy a estar realizando 4 puntadas En esta pieza Son puntadas pequeñas No son muy grandes 4 puntadas Voy a jalar mi hilo Y vean Se hace esta figurita Voy a dar unas 2 vueltecitas Una última puntada Voy a cortar Y voy a sellar De esta manera quedó nuestra pieza Continuamos con nuestras siguientes piezas Estas son las tiras De 44 centímetros De igual forma voy a colocar Una encima de la otra Y voy a estar doblando A la mitad Que queden bien parejitas Las orillas Busco lo que sería La mitad De mi pieza Listo Ahí marqué Lo que sería la mitad Ahora voy a estar Pasando Mi aguja Voy a dejar reservada Mi pieza Y voy a continuar Con mi pieza De 70 centímetros Voy a medir Lo que serían 30 centímetros De mi pieza Voy a tomar la regla Y voy a medir Lo que serían 30 centímetros Voy a doblar Para que se marque Mi listón Y hasta esa Esa medida Hasta esa marca Más bien dicho Voy a llevar La orilla De mi listón Formando un círculo Con esos 30 centímetros Voy a hacer El movimiento De arriba Hacia abajo A dirección De la parte De en medio Y con el resto De listón Voy a doblarlo De esta manera Vuelvo a doblar De esta manera Y nos queda Esta figurita Con nuestro listón Aquí voy a estar Sujetando bien Lo que es la parte En medio Mientras Checo Que estén Bien alineadas Nuestras Piezas Tanto Las Que quedaron Arriba Como las Que quedaron Abajo Ahora si Terminamos De pasar La puntada Vamos a estar Sujetando Todas nuestras Piezas Y voy a estar Dando Unas Dos O tres O cuatro Puntaditas Para que quede Bien sujeto Este listón Voy a cortar Y voy a sellar Mi hilo Listo De esta manera Nos queda Nuestra pieza Esta pieza Le da un toque Muy bonito A este moño Realmente Esta pieza Es Fundamental Para que este moño Se vea Súper bonito Y súper coqueto Ya tenemos Nuestras Tres piezas Listas Vamos a Empalmar Nuestro moñito Voy a colocar Silicón extra fuerte En mi pieza De 44 Centímetros Voy a doblar Y voy a Pegar Con mi Con mi Siguiente pieza Ahora vamos a estar Pegando Nuestra pieza Ya de esta forma Completa En nuestro moñito Principal En este lado De esta forma Vamos a presionar Para ayudar A nuestro Listona Que pegue Muy bien Ahora voy a Colocar La pinza Esta es una Pinza De 6 Centímetros Y medio Y Tú podrías Colocarle Una dona O un pasador Como sea El resultado Es igual De hermoso Estoy pasando El listón De la parte De en medio Aquí ya Avance Un poco Voy a estar Trabajando Con el listón De la parte De en medio De nuestro moñito Voy a doblar Mi pieza De esta forma Las orillas Van a quedar En la parte De en medio Y esto Le va a dar Un toque Muy bonito También Al acabado De nuestro moñito Voy a estar Pegando En esta orilla Y voy a estar Presionando Para ayudar A mi listón A que pegue Voy a sellar Un poquito Y ahora Si voy a estar Colocando Silicón Caliente Para Pegar Mi pieza Adentro De la pinza Voy a estar Llevando El sobrante De mi listón De esta manera Aquí Acomodamos Muy bien Este listón Para que Quede Muy bonito Lo que es La parte De en medio Y Parece que Vamos bien Vean Que bonito Se ve Y vamos A terminar De pegar Este listón Aquí Voy a cortar Este Sobrante Y de igual Forma Voy a pegar Esa orilla La voy a sellar Y también Voy a estar Pegando Este listón Adentro De la pinza Voy a estar Pegando El listón De la pinza Y este listón Va a estar Tapando La pegada De mi listón Que quedó En la parte De en medio Voy a estar Cortando Las tiras De mi moño Voy a checar Que estén A mismo nivel Y también Mis piezas De un centímetro Voy a terminar De realizar Esto Y vuelvo Para mostrarles El resultado Y mis bellas Este es el resultado De nuestro Moñazo Del día de hoy Está bien Coquetón Está súper bonito Vean Cómo se ve Súper elegante No pesa Para nada Por la parte De atrás Nos queda Algo así Realmente Queda precioso Te lo recomiendo Muchísimo Espero Que pronto Te animes A realizarlo En los colores De tu preferencia Yo realicé Este rosa También realicé Este otro Que es Combinado Pero pues También lo puedes Realizar Con los colores Y la textura De tu preferencia Tengo este lila Y este blanco Que acabamos De terminar Que quedó Súper Súper Precioso Me gustó Mucho el resultado Espero que A ustedes También Recuerda Que si te gusta Mi trabajo No olvides Regalarme Ese pulgarcito Arriba Y si no te has Suscrito Te invito A que te suscribas Dale click Al botoncito De la campanita Para que Youtube te avise Cada vez Que suba Un nuevo videito Nos estamos Viendo pronto En otro video Primeramente Dios Saludos De la campanita Te invito A